La señora Ayuso se dedica a decir mentiras constantemente. Yo creo que también como una estrategia para desviar la atención... Bueno, que dijo lo que ya le estaba preparando la Tercera República a ella. O sea, las burradas que ha llegado a decir esta mujer, ¿no? Hay mentiras una tras de otra, porque no para de decir mentiras sobre Barcelona y sobre Cataluña constantemente. ¿Pero por qué? Porque no quiere rendir cuentas de la sanidad pública en Madrid, de la mala gestión de las residencias en la pandemia, ¿no? A cerrar hospitales, cierra, cierra, guapa, cierra. Y entonces dice barbaridades sobre otros, ¿no? Entonces, supongo que también por el hecho de que soy muy conocida y no tengo tampoco grandes intereses económicos que me defiendan, como vengo de los márgenes, digamos, y soy una de abajo, pues se piensa que es gratis y que puede decir cualquier burrada de mí. Es evidente que, por ejemplo, la señora Ayuso está muy cerca de determinadas élites económicas y yo no. Yo estoy cerca de mayorías sociales que quieren acabar con privilegios. Entonces, seguramente esos diferentes lugares explican que ella tenga altavoces que yo no tengo. Porque yo, como te decía antes, tampoco es que esté yo muy puesto. El resumen sería que igual, de parte de Ayuso, tiene unos intereses y unos contactos que igual tú no tienes y está aprovechando eso para desprestigiar Barcelona para salir ella beneficiada. Yo creo que el juego le sale bastante bien. ¿Qué contactos, en plan? No, bueno, no, ella tiene buena relación con algunas grandes empresas o grandes intereses económicos que se reparten los pasteles de muchas grandes contrataciones y ella se mueve bien en ese ambiente. Pero esta señora va mintiendo a lo grande, porque sobre este tema y sobre muchos otros, y no pasa nada, porque todo el mundo da por hecho que el PP miente, como también han sido uno de los partidos más corruptos de Europa, pues ya se ha normalizado eso. Ayuso acaba de decir que el cambio climático es un invento de los comunistas y se ha quedado tan ancha. Y se ha quedado tan ancha, ¿sabes? La científica con dos ovarios. Sí, 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 sabe de todo ella. Querido, querido, querido hater.